Y rabia contra la fragilidad de la vida Y rabia contra lo inútil de mis manos Inútiles si no detienen la muerte Como llenas el vacío de quien se hizo imprescindible La desigualdad del devenir La competencia lastimera Por la felicidad El momento nunca será El óptimo instante Por no hacerme un enemigo He dejado de creer La imperfección del hombre es una mala explicación Y el olvido termina con la prometida dicha El premio plasivo a la injusticia de la partida Y rabia Y rabia contra la fragilidad de la vida Y rabia contra lo inútil de mis manos Inútiles si no detienen la muerte Y como llenas el vacío de quien se hizo imprescindible Y atrapando en el apuro miles de recuerdos Que se gastan y se cienen para el presente Desde inútil subordinado a la existencia Que jamás detendrá Ni la propia partida Porque jamás detenrá ¡Suscríbete al canal!